¿Cómo es que el Big Data está creando nuevos puestos de trabajo? ¿Qué es esto de Big Data y demás? El mundo laboral está totalmente influenciado por la tecnología, lo sabemos. Por un lado, hay personas que se han quedado sin empleo, lamentablemente, debido a los avances tecnológicos, y eso es algo que viene de hace muchos años atrás. Y por el otro, se están creando nuevos puestos de trabajo que van de la mano con las innovaciones y las necesidades de mercado. El Big Data no es la excepción. Big Data es el estudio o la estrategia o el conjunto de herramientas que nos permiten recolectar enormes cantidades de información prácticamente inimaginables, texto, voz, datos, imágenes, integradas para estudiarlas, evaluarlas y tomar decisiones. Su adopción está aumentando en muchas disciplinas y está cambiando por completo el mundo laboral. Para bien, hoy voy a darte algunos de esos nuevos puestos que van a surgir en este ámbito con el Big Data. Primero, científico de datos. Un científico de datos es una persona que utiliza su capacidad técnica, matemática y analítica para extraer información valiosa de los datos y darles un verdadero sentido para que las compañías tomen decisiones. Traducen grandes volúmenes de información disponible que proviene de diferentes fuentes como las que expliqué anteriormente, de información basiva, pero las convierten en respuestas concretas para que la gente sepa qué vender, qué producir, quién es un buen cliente, qué cambios se tienen que hacer de estrategias. Dos, nuevos puestos. Ingeniero de datos. Los ingenieros de datos van a ser los responsables de encontrar las tendencias en los conjuntos de información o datos y desarrollar algoritmos, programas, para ayudar a que esos datos, sin procesar, sean más útiles para la empresa. Al mismo tiempo, van a ser los responsables de gestionar, optimizar y supervisar y controlar la operación de la recuperación de los datos, su almacenamiento, la arquitectura y la distribución en toda la organización. Tercero, científico de aprendizaje automático. Estas personas trabajan en la investigación y desarrollo de algoritmos que son usados por sistemas adaptativos. Digamos que construyen métodos que ayudan a predecir el futuro, cuáles van a ser las tendencias, crean patrones y además realizan sugerencias de cómo abordar algunos problemas, porque ya tienen la información. Cuarto, analista de inteligencia de negocios. Él es un profesional responsable de analizar los datos que van a ser utilizados por las corporaciones, negocios o empresas y se van a utilizar para dar soporte en la toma de decisiones y trabajar con este equipo de datos para maximizar la utilidad de él mismo. Una analista de inteligencia de negocios trabaja para desarrollar y proporcionar nuevas soluciones de inteligencia de negocios y sobre todo genera un vínculo entre las personas que están enfocadas 100% en el negocio y otros puestos, como por ejemplo los ingenieros o científicos de datos. Quinto, desarrollador de visualización de datos. Estas personas van o ya lo hacen, diseñan, desarrollan y proveen el soporte para la visualización de grandes cantidades de datos. Poseen una mente artística que conceptualiza, diseña y desarrolla visualizaciones gráficas de los datos para que la gente los entienda. Este puesto es sumamente importante porque ayuda a que las personas de los negocios que no sean técnicas puedan entender el significado de los datos que se están procesando y que se están analizando. Bien lo dicen, una imagen vale más que mil palabras. En este caso, una buena imagen vale más que mil datos. Eso es lo que hace el desarrollador de visualización de datos. El otro puesto, el director de datos o el chief data officer. Este va a ser el responsable, el ejecutivo máximo de los datos de una empresa. Tanto en el ámbito tecnológico como en su aplicación del negocio, van a incluir la parte que tiene que ver con la ciberseguridad y entre sus funciones va a incluir, por ejemplo, definir políticas, procesos, procedimientos de seguridad para gestionar y almacenar los datos, así como la privacidad de esa información. Va a mantener actualizado todo el tema que tiene que ver con regulaciones, va a participar en foros internacionales para hacer ese tipo de definiciones. En fin, va a tener un espectro de trabajo sumamente amplio. Yo solamente te di hoy seis ejemplos, pero el Big Data ha abierto la puerta a muchos puestos de trabajo. ¿Cuál es la carrera? Yo te recomiendo que en la Universidad de las Américas Puebla consideres tomar la licenciatura en ciencia de datos. Es una carrera de nueva creación y tiene un futuro impresionante. Espero me hagas caso. Nos vemos la próxima semana.